¡Hola! Bienvenidos a un espacio de Juan Enrique. Para hacer las piernas precisamos estas 6 tapas. También 6 por aquí. Para los brazos precisamos 7 tapas, al igual que aquí. Esta tapa observé para la cabeza. Una botella mini y dos trozos de alambre. También dos cuellos. Esta imagen es dibujado por aquí. La pueden descargar. Se la dejaré en la descripción del vídeo. También esta capa la he hecho con TNT o pedazo de tela. Con un destornillador perforaremos las tapas así de esta manera. Yo ya las tengo marcadas. Una vez perforada así nos tiene que quedar. Con una tijera cortaremos la mitad de la botella. También los cuellos los saco de esta manera. Con un cuchillo. Perforaremos donde irá el alambre. Estas son las dos piernas. Perforaremos donde irán los brazos. Perforaremos. Con una pistola de silicona pegaremos los dos cuellos. Perforaremos. Lo pintaremos con pintura acrílica color azul Una vez terminado, lo ponemos a secar Haremos la primer pierna Pasaremos el alambre hacia esta manera Colocaremos las tapas en este orden Y por aquí le trabaremos Haremos la pierna de la misma manera Y así nos tiene que quedar Colocaremos el alambre de lado a lado Estos serán los dos brazos Primero irá la tapa más grande Que cierran los hombros Haremos el otro brazo de la misma manera Y así nos tiene que quedar Pegaremos esta tapa por acá Esta será donde irá la cabeza Estas tapas serán la cabeza De color negro vendría a ser el pelo Una vez que tengan esta imagen La pueden imprimir O pueden hacerla a mano como lo hice yo Una vez recortado Así nos tiene que quedar Pegaremos las partes así De esta manera ¡Suscríbete al canal! La parte de atrás Su escudo Su cara por acá Y ahora pegaremos la capa Con un pedazo de papel Completé la parte de los costados Lo pueden pintar De la misma manera Y pegarlo por aquí Y de esta manera Ya tenemos listo Nuestro Superman Por aquí le dejaré Otros personajes Hechos de la misma manera Suscríbete al canal Comparte De la misma manera ¡Suscríbete al canal!